Me acuerdo cuando te entregaste a mi Me acuerdo como me aferraba yo a ti Me acuerdo dos dos soñando en una noche de pasión No me escuchas, no me miras, se remuerde mi corazón Hey ma, como te saco de aquí Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo no quiero olvidar Con otra pero no sabe igual ¿A qué te voy a mentir? Si me trabo solo pienso en ti Lo que hicimos yo no quiero olvidar Maestro Hey ma, como te saco de aquí Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo no quiero olvidar Con otra pero no sabe igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te doy puesta pa'l jean o pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Pusiste hasta liandra a hablar romántico Te pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, viste al mar Amanecimos ese día Yo fui más 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora Saber si te veo por ahí Ey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Un culo como el tuyo Cualquiera peca Tú solo dime cuándo quieres que te me estackeo Y ando con el combo, lo rompe discoteca Es que, bebé, tú eres la neta, pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Perra y talento, ya dentro terminal Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Perra y talento, ya dentro terminal Dame luz, que no sé Dame agua, que tengo sed Quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más de las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual Pa' qué te voy a mentir Ando con polo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby No quiero repetir pa' la p*** ya pero nunca pensé que iba a ser un timón No quiero repetir pa' la p*** ya pero nunca pensé que iba a ser un timón No quiero repetir pa' la p*** ya pero nunca pensé que iba a ser un timón Gracias.